Música Si te vas porque tú quieres vete, yo no te guste Si te vas porque tú quieres vete, yo no te guste Si te vas porque tú quieres vete, yo no te guste Será porque no te asienta a vivir desde este vivir Si te vas porque tú quieres vete, yo no te guste Si te vas porque tú quieres vete, yo no te guste Música Si te vas porque tú quieres vete, yo no te guste Si te vas porque tú quieres vete, yo no te guste Será porque no te asienta a vivir desde este vivir en paz O el cielo ya lo piente y ahora quiere tu libertad Si te vas porque tú quieres vete, yo no te guste Si te vas porque tú quieres vete, yo no te guste No, yo no te guste Vete, yo no te guste Oye, si tú te vas que te vaya bien Vete, yo no te guste Porque mujeres como tú yo las compro por millones Vete, yo no te guste Y contigo tuve muchas decepciones Vete, yo no te guste Ay, cómo no, yo no te guste Vete, yo no te guste Vete, yo no te guste Y hasta roque yo te espero también Vete, yo no te guste Vete, yo no te guste Vete, yo no te guste Si te ojos como no te guste Vete, yo no te guste Música Si tú quieres la maleta yo te arreglaré, yo no te boté, 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 y con la sonora yo me quedaré, yo no te boté, gozando mucho y vacilaré, yo no te boté, que te vaya bien, yo no te boté. Música 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 Música